Dentro de Canovio, puños, rebote largo del arquero, toman el vértice del área, el futbolista Facundo Torres, saca reventándola desde el fondo Pozo, cabezazo del Pumita, el Pumita para Tiago Borbas, Borbas de cabeza por una vez, quería por dos, terminó perdiendo, con Paradella, la captura para Uruguay otra vez, Torres, Torres, Canovio, ¡oh! y el disparo de Canovio medio mordido, lo atrapa sin problema junto a la base del caño derecho, el guardameta Raico Arosa Arena. Torre se ubica en este momento por detrás de Tiago Borbas, ha cambiado la figura Uruguay, me da la sensación en la mitad de la cancha, porque queda de un lado Canovio, en el doble 5 con Carvalho, y adelanta un poco la figura de Torre, para que juegue por detrás de Borbas. Vas a hacer un 4-2-3-1 ahí, ¿no? Exacto, empieza a modificar dentro del partido, y está bueno, porque se van moviendo los jugadores, y esto habla de una buena disposición táctica. Ahí está Torres, Torres para Araujo, Araujo puede mandar para Borbas, va a venir para Borbas, penal, penal, penal contra Araujo, penal contra Araujo, tímida, leve, pero falta el fin. Del número 5 de Morejón contra Araujo, que invadió por la izquierda, hay penal para Uruguay, Claudio. Le dije que me gustaba Araujo el trabajo que estaba desempeñando en el partido frente a Nicaragua, y hoy lo ratifica frente a la selección cubana, único jugador que repite con respecto al once del otro día. Buena incursión por izquierda, lo bajaron, penal bien pitado por parte del árbitro del partido, y acá Uruguay tiene, los pies de Torres, la gran oportunidad de pasar a ganar el encuentro. Bueno, ahí está Facundo Torres, pidió la pelota el once, seguramente el encargado, por parte de Bielsa para ejecutar la pena máxima. El arquero Ray Cuarós Arena ya recibió indicaciones de Braulio Machado. Torres llegará de pierna a izquierda, corta carrera, brazos en jarra, ahora estira los brazos para tratar de concentrarse. Mira el arquero, va a llegar Facundo, ¡Torre! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol uruguayo Facundo Torres, seco, de izquierda, fuerte, a media altura, volcado sobre la derecha, fue el arquero, al otro palo la cruzó Facundo Torres, para que a los 26 minutos Uruguay pase a ganar en el centenario. Torres cambia penal por gol, Uruguay 1, cuba 0. Bien rebatado por Facundo Torres, un penal bien pitado por el árbitro central del partido, un penal que le cometieron al abujo, que invadió notablemente por izquierda, Torres lo fulminó, le cambió el palo, el guardameta, la pelota hacia la izquierda, el guardameta a la derecha, gana bien Uruguay en el centenario. Acá viene Uruguay por el segundo, Brian Rodríguez tira la pelota, rebota, la toma es por allá, Torres pica el palo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay para mí, Araujo! Llegó para conectar el rebote, después del tiro de Piquerés que dio en el palo. Estaba como número 9, ahí con la caña de pescar al hombro, una de las revelaciones, de las gratas sorpresas, que ha tenido Uruguay en estos partidos. De hecho, el único que repitió titularidad, por parte de Bielsa, Araujo, que arrancó como puntero izquierdo en el primer tiempo, y que ahora, llegando ahí en posición central, capturó el rebote para mandarla con toque corto a guardar. Uruguay 2, Cuba 0, no estábamos jugando bien, pero apareció el segundo tanto, por Araujo, gana la selección en el estadio. Y hace un ratito le decía que Uruguay estaba más cerca del segundo, que Cuba de empatarlo. Habíamos generado pocas chances, pero siempre de peligro. Una buena corrida de Brian Rodríguez, una pelota puesta al medio, Piquerés le dio el palo, la rebotó, y Araujo, con la caña al hombro, la manda al fondo del arco, para que el resultado se ajuste un poco más a realidad. Gana bien Uruguay, gana por 2 a 0, Araujo, grata revelación en la celeste. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.